Claudia Rodríguez y Pedro Negrete, líderes de esta iniciativa. Hablemos con Claudia. Claudia, el motivo de esta iniciativa, que bueno, vemos mucha gente reunida sobre todo y decíamos nosotros hace poco, muchos colores, muchos niños, mucha alegría en el parque de la Santa Cruz en la tarde de hoy. Sí, bueno, muy buenas tardes para ustedes, Zoom, y para toda la teleaudiencia, la audiencia. María, nosotros estamos reunidos en esta ocasión, creamos un movimiento, es un movimiento de trabajadores de la empresa, de amigos, de comerciantes, de ganaderos, de diferentes gremios, que en torno a Cerro Matoso queremos crear una iniciativa de integración. Nosotros queremos generar integración en medio de la comunidad, queremos salir, compartir, queremos compartir deportes, sacar escenarios hacia el pueblo, queremos que nos podamos integrar hacia un motor económico que como lo es Cerro Matoso. Bueno, hace algún tiempo Cerro Matoso estuvo en una situación difícil, la comunidad lo apoyó, de pronto ya se empieza a sonar, ah, otra vez salieron al parque, es porque ahora otra vez necesitan de la ayuda por el tema de la sentencia. Sin embargo, en aquel entonces, recordamos perfectamente que quedaron planteados este tipo de iniciativas. ¿Se está haciendo porque está la empresa en una situación o está pasando por una dificultad o se está retomando lo que se planteó en aquel entonces? Caris, yo creo que en cuanto al tema de la sentencia, eso es una situación que a todos nos interesa, es una situación que realmente a cualquiera de los que vivimos en la región nos toca. Sin embargo, el movimiento está enfocado mucho más allá de eso, estamos enfocados en integrar, estamos enfocados en poder compartir, en aumentar el valor de cuidado, en que en torno a la minería responsable y bien hecha nosotros podamos unirnos, podamos integrar la comunidad, podamos generar estos espacios de compartir juntos. Compartir juntos es que vemos varias familias en el día de hoy. Pedro, ¿van a haber otras actividades paralelas a esta? Lo habíamos escuchado que van a haber cuatro actividades en línea lúdico-recreativas. Gracias Caris por estar aquí presente en esta actividad, sí, claro. Vamos a tener otras actividades en otros lugares aquí del municipio y esta es la idea, Caris, integrar la familia matosera, contratista, comunidad, compartir con niños como te estás dando cuenta aquí y vamos a seguir con este trabajo, con esta iniciativa que, como decía mi compañera Claudia, este es un movimiento que nació y bueno, vamos a seguir para adelante y queremos el apoyo de muchas más personas. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le pueden dejar a la comunidad que de pronto dice bueno, a mí me gustaría apoyar este movimiento porque en la zona de una u otra forma todos dependemos de Cerro Matoso, pero no saben cómo hacerlo, ¿qué hace la persona para integrarse a este movimiento? Ok, a través de Twitter o de las redes sociales nos pueden encontrar como numeral yo estoy con Cerro Matoso, bienvenidos sean todos los que quieren apoyarnos, como les decíamos, esto es un movimiento que ha nacido como iniciativa de los trabajadores, pero que además de eso tenemos vinculados a muchísima gente de la región y mucha gente quiere apoyar, mucha gente quiere venir y eso es lo que buscamos, que en torno a una empresa que es minería responsable nosotros podamos integrarnos como comunidad, unirnos más para sacar este municipio adelante y el progreso que todos necesitamos. Quiero recalcar que este movimiento nació solo trabajadores de Cerro Matoso, contratistas y que todos estos gastos que tenemos aquí han salido de nuestro propio bolsillo, eso hay que tenerlo presente. Con las actividades siguientes, claro que sí, vamos a continuar, vamos a estar informando el día, la fecha y el lugar, pero claro que sí, vamos a seguir continuando con estas actividades que son importantes para la comunidad. Termino diciéndote, Cari, que no debemos ser indiferentes con Cerro Matoso, Cerro Matoso es una gran empresa porque ha generado progreso, sostenibilidad para la región y principalmente para aquí, para Montelíbano, entonces, no seamos indiferentes y estamos aquí apoyando a Cerro Matoso. Las chapaleas, también las hundiendas, el plato típico, muy de nosotros, mi cariño preparo mi vieja, el bocachito y el arroz, co-co-co, es privilegio que en mi región, nacemos reyes y un desnudo, yo su vida dejo la bendición, mi nero perro niño, que en Cerro Matoso, yo siempre quise hacer una canción, para cantar la bendición, mi nero perro niño,